Metrolínea, sus fallas, la deficiencia de sus tarifas y sus exorbitantes deudas harán parte de la unidad investigativa de esta semana. Hoy conoceremos qué está pasando con la operatividad de este servicio de transporte masivo. Con el gobierno del alcalde Honorio Galvís en el año 2006 se iniciaron las obras de Metrolínea. Tres años después, el 22 de diciembre de 2009, se inauguró la primera fase de este polémico y controvertido sistema de transporte masivo. Solo un año después, es decir, en el 2010, entró en funcionamiento la operatividad de buses articulados, padrones y alimentadores del servicio de transporte. Pero, ¿qué ha fallado en Metrolínea? ¿Por qué el malestar de los usuarios de este transporte? Mire eso, cómo tiene que poner a las personas. Metrolínea, desde sus inicios está mal porque se planificó mal, se estructuró mal y se desarrolló mal. Para conocer las fallas del sistema, necesitamos utilizar el servicio. Por eso, acompañamos el recorrido que hizo el presidente del consejo de Bucaramanga, Jaime Beltrán, en la ruta P10 de Metrolínea. El consejo se ha tomado la tarea de hacer dos cosas importantes. Uno es recorrer el sistema, caminar en el sistema y dos, hablar con la gente, escuchar a la gente. Varios detalles encontró a su camino, como puertas que no abren. Usuarios que sufren accidentes por el sobrecupo en los buses o por pequeñas trampas que se ubican entre los articulados y las plataformas de acceso. Cuando el bus va demasiado lleno, usted no camina, usted lo lleva. Entonces, cuando la gente iba saliendo, pues el espacio entre el bus y la plataforma queda tan amplio o el chofer no se parquea pegado a la plataforma. Pero, ¿está conforme la comunidad con el servicio de Metrolínea? Me sería bueno que Metrolínea tuviera en cuenta las personas que trabajamos para el norte, con una ruta que venga del centro por la 15 hacia el norte y se desvíe por el lado de la juventud, porque actualmente se desvía hacia el seguro norte y eso no sirve a muchas personas. La principal falla está en la frecuencia de los buses. Esperamos más de 20 minutos, de tal manera que cuando llegó el P10 fue imposible entrar. Por lo tanto, tuvimos que esperar casi 8 minutos más para que un segundo articulado nos llevara. La cobertura es otro problema. No llega a todos los sectores del área metropolitana de Bucamanga. Por eso, los usuarios deciden utilizar transportes ilegales. El estudio económico que se hizo decía que funcionaba, pero no se contaba con una situación que se iba a disminuir la demanda. ¿Por qué? Por las motos, por la piratería, por el que la gente compró más carros. Eso hizo que se aumentara el número de carros y lógicamente se disminuyera el número de pasajeros. Cuando se creó Metrolínea, se esperaba el funcionamiento de 450 automotores en su flota para transportar 280.000 pasajeros. Aquí es donde nace la principal enfermedad del sistema, porque solo cuenta con 250 buses y moviliza 110.000 usuarios diariamente. ¿Por qué se incumplió con esta meta? Tal vez la respuesta está en la tarifa del servicio. Espere mañana en nuestra segunda entrega de la unidad investigativa, que sucede con la tarifa de Metrolínea.